Hola y bienvenidos fans del VGames, estamos aquí en Resident Evil 4, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio matamos al gigante, derrotamos a este terrible enemigo y ahora pues tocará continuar, para adelante con el pueblo y a la iglesia, no se esto, este asentamiento, conecta, conecta con, aquí yo he estado verdad? Ah, espera, yo ahí he estado, en la granja, pero yo entiendo que por aquí vamos a venir otra vez, no, claro, pero cuando vengamos iremos por ahí, vamos a volver, si, si, vamos a volver, no me fío yo, un cagarro, vamos a volver, tengo la red 9, que no se si algo me va a hacer cambiar de arma, porque el juego original era mejor que la Black Tail, así que no se si habrá que cambiar de arma o no, vale, vamos a ir para allá, porque no se si volveremos, o puedo volver, porque yo entiendo que cuando llegue a la casa esta, la casa esta va a ser donde esté el punto de no retorno, claro, aquí es donde estaba el, el Luis Sera, él estaba aquí, entonces aquí en teoría no vamos a volver, puerta con insignia, no lo sé, pero no me quiero arriesgar, sobre todo por lo que dijo el buhonero, de no vaya a ser que luego no vuelvas, sigamos a ir ahí pues se puede, ¿no? sí aquí es donde estaba Luis ¿verdad? entonces no me falta ir por ahí, pero sí por aquí claro, pues esto estaba cerrado no lo voy a pillar hostia mal esto, eh a ver si te pillas con el cepo este cuidado con el cepo ahí no tiene tanta vida, eh tiene bastante, pero no tanta, tanta, tanta esto no se puede, ah, sí que se puede esto va para arriba vale tenemos esta, que esta es la el sagrario que lo podemos abrir pulsera de perlas en teoría aquí hay algo ah, llave pequeña y hay algo al final, donde estaba Luis sí, pues aquí en teoría no debíamos volver o sea que me vuelvo que habrá un enemigo ¿no? diario de la anciana hace tres años mi querida hija falleció poco después de la luz a un niño entonces el chico ha crecido como un roble es un niño muy curioso y tiene una insaciable sed de conocimiento incluso trata de seguirme cuando voy de caza no puedo quitar la vista de mi ni siquiera un segundo cuando nos aventamos en el bosque siempre me pide que cuente ellos historias la que más le gusta es sin duda un Quijote aunque todavía es pequeño es muy listo y atento demasiado para un crío de su edad si no hubiese atrapado en el pueblo podría convertirse en estudiante de primera ¿qué idiota ha sido? juraría que había atravesado la cabeza un disparo a ese lobo y así se me echó encima por suerte puede llegar a la cabaña pero ella está infectada y tiene mala pinta no puedo soportar mirar de terror al chaval mi cuerpo se mueve pues si solo yo con voces me estoy volviendo loco no puedo morir y dejar al chico solo es mío por favor protégelo ¿tiene algo que ver con lo que hay aquí? no, no no primordialmente vale, pues tenemos un cajón cerrado vale, pues ahora sí vamos a la barca y a la siguiente zona ahora sale el niño cuidado, eh ah, y aquí estaba el el padre y el chico sí, míralo pues está bien porque yo la primera vez que vine aquí dije, bueno un señor y un niño esto está cerrado no tengo llaves pequeñas siempre se gastan lo cual como siempre es algo que yo en los videojuegos odio mucho sistemas de apertura de algo que implican destruir algo es como si un sistema de abrir una puerta requiere destruir algo destruir una llave habría miles de llaves pero miles ah, mira me puse los collarines ¿no te dice lo que hacen? pues uno damos una mierda uno hace que no me acuerdo no valen para nada las cosas esas au quiere decir no valen para nada son tan son tan random tan, tan efectos tan ligeramente imperceptibles me quiero parar ahí son efectos tan imperceptibles que no tienes que es que da igual uno hace que el lanzacohetes valga un 20% menos creo que es el que el niño con el lanzacohetes o sea mola porque son las figuritas del primero esto es una buena referencia anda pues mira 100 pesetillas de dinero de momento no me no me he puesto a malas me gusta que se quede el cadáver ahí le da más lo hace más tangible o sea es mi amigo ayalo si está ahí ole está súper tranquillito ahí nadie le dice nada que bien no es por aquí ¿verdad? vale ahora me huelo esto va a estar lleno de cabrones o no esto parece que está bastante vacío fíjate ah vale lao eh ah joder cuantos cajones oh oh no puede ser sí hijo sí sería fallado oh ay 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 qué mal 100 pesetas de mierda 5 balas de escopeta para un perro ay al final hemos visto que hacía la llave insignia solo era solo era para aquella puerta allí ¿no? sí bueno ya volveré anúnciate un poco más es igual esta movida ¿no? sí Dios nos va a dejar aquí no 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 son sí no Hostia Vale Entiendo que hay que enganchar Los radios Eh Ole ¿Había algún cajón? Allí había uno Ya no se abre Este Ole Levanta amarillo Vamos a guardar 14 guardados Me van a dar una nota de mierda Seguramente saque C No lo descarto Hay un logro de pasarse el juego Solo con pistola y cuchillo Ese, fíjate que lo veo factible Porque con pistola O sea, puedes vender el resto Y solo comprar Mejoras Tener un pistolón Va a estar ahí, ¿no? ¿Qué bot le habrán puesto a Ashley? No lo sé Mira, han quitado la chorrada Esta de las ¿Dónde? Sigma Gammafi ¡Ja! Universitarios Creo que han quitado la chorrada Esta de los De los Ya me saldrá De los balancines ¿En serio? Es peligroso Tienes que escucharme ¿Qué es eso? Esa gente Perseguirles Los corderitos Escapan Perseguirles Otorgadle su Salvación También nos hemos quitado La ridícula escena De Sadler Y dos tíos Con ballestas Gracias Este es el fin Del capítulo Anda Si lo sé No guardo Vale No voy a guardar No Total Se han guardado Automático Seguramente ¿Qué hacemos? Haz lo que te diga Tu padre confía en mí Y tú deberías hacerlo Te llevaré a casa Vale Vale Recordemos que el plan De los iluminados Seguía siendo Infectar a Ashley Y que Ashley Como era la hija Del presidente Al ser presidenta O algo así Pudiera Hacer que Infectarais a todo el planeta Vale Salgamos ya de aquí Vale La escalera Yo Vale Se me ocurre Uh No os preocupéis Tranquila Salta Pues se la ve mucho más Como una chica asustada En realidad Nido Tengo a Agilucho Recibido ¿Está bien? Eso creo Bien hecho Condor 1 El helicóptero va en camino Te envío las coordenadas Del punto de extracción Ve hasta allí Y protege a Agilucho A toda costa Recibido Deprisa El tiempo empeora Corto Ahora lo miro Hostia Esto no lo he pillado Claro Esta es la casa Mira Mira Podemos pillar eso Y lo mal que me sabrá Dejarme tesoros La madre que me parió Quiero S ¿Dónde está S? No lo he visto En la habitación de Ashley Va a ser verdad Cambia cerca A distancia Cambia formación Con control Para que a ver Si te siga de cerca O a distancia Allí se pegará a Leon Si te siga de cerca Eso es especialmente útil Al correr Y no dando enemigos Acerca de distancia Gana formación En control Para que a ver Si te siga de cerca A distancia Allí se quedará A distancia de Leon Si ordenas que se separe ¿Está bien De miedo De miedo Vale Vale Me gusta Ella no ha entrado Entra luego Al menos no es Y veo que no es Quédate quieta Sígueme No es un todo Nada ¿Sabes? Eso es muy de agradecer No mires Así Así Oh vaya Qué bien No me quedan de esto Joder Narices Para vosotros No me quedan más No Pero me queda No me quedan más Esto está siendo ridículo Esto está siendo ridículo Entiendo que no está hecho Para que te cargas A toda esta gente Joder Efectivamente Sin duda No está hecho Para que matas A toda esta gente Pues son un montón No me quedan más Puf Puf Ha ido súper mal Así no tiene vida Dios Gracias Todo esto Todo esto Pues el tesoro Me tenía que colar Hombre no Claro Esto está en la habitación De Ashley No podía Claro Madre mía Ashley La que nos hemos llevado Por este tesoro No tienes una idea Dios ¿Puede bajar Escalera Y ya sea sola Increíble Vale No supongo que al menos Toda esta gente Habrá muerto Queda un pavo ahí No Está lloviendo Está lloviendo Vale Sí por favor Dame un par de cosas Porque tela Me gusta que se Se siga transportando O sea que no No oculte Su naturaleza mágica ¿Puedo repararlo? Sí Tampoco creas Tengo una buena selección En oferta Por Astero ¿Cómo saber Si sigue siendo útil o no? Ah bueno Pues ya no sale ¿No? Vale Eh Vamos a incrustar Una dorada Una azul Y una roja Bienvenido Un buen negocio Mejor el cuchillo Modificando el arma Para satisfacer Tus deseos Mira a ver Qué tal Amigo Un tipo como tú Notará la diferencia Al montón Que no te maten Anda Necesito que me sacara Del perro salvaje Que ha estado Arondado por el pueblo Es fácil No es un perro normal Es alcalde La dominación inminente Es penea por 8 ¿Dónde estará? Casa del alcalde Eso está ¿Dónde estará? La casa del alcalde Ah, eso está aquí Casa del alcalde Ah no Aquí Casa del alcalde Aquí Hostia Y aquí Ya está Ya Sí A ver Cómo te cuento esto Que en el fondo haya Lloriqueos Está bien Vamos por abajo Vamos por arriba Vamos por arriba Me falta una mini llave Para poder abrir cosas Oh Dios Ay es con la E Pensaba en la F No sé por qué Me la comí Claramente me la he comido ¿He guardado? No he guardado ¿Verdad? Ah vale Pues se me guarda aquí Menos mal Porque Vale Hay un super cabronazo ahí No jodas No jodas Va a venir Va a venir Si viene todavía Me puedo preparar Sí Si a ver si hay que decir que no hay un buen destorn, probablemente se ataca de nuevo Está en estudio, morirá Vale Vale, sí, capturada Joder Ah, me he matado Vale, tenemos un problema Que se llama mucha gente en este pueblo otra vez Y un tremendo toro Vas a ir por el... Así por el pozo Me falta curación, eh Estoy súper mal La movida es... Que hay que pasar por el puto medio de la plaza O sea, podemos ir corriendo, pero... Cap, hay que ir a casa del alcalde Este camino ya no existe Sí que existe Ah, vale, que está a otra altura Por eso no me lo cuenta Uff, gracias por girarte hacia ese lado Ah Au, 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 au Vámonos, hostia Por aquí, por aquí, por aquí Casa del alcalde, casa del alcalde Cuidado Que esto también puede estar petado de cosas Vale, que eres tú Y no había nada, ¿no? Ya, bueno, a ver Seguramente tú también comprendas Hay un tesoro arriba Ah, claro Porque había una zona O sea, podíamos ir con... Con alguien para tirarlo para arriba Es verdad Por aquí Aquí va a haber uno bueno, ¿eh? Porque este es hipersecundario También le han quitado que no tenga... Que no sirve bien las bragas Gracias Hostia Eh Míralo La siderurgia tan esperada 1992 De anciano me han comentado en el pueblo hoy Me ha dicho que ya iría aprendido poco a poco Empezaré por meter el registro del pueblo Hay muchas palabras que todavía no se escribí Pero el anciano insiste en que lo haga Lo haré lo mejor que pueda Hay un chaval joven que vive en la cabaña Junto al río con su abuelo Dicen que la madre fue enviada a los tíos Cuando él nació Su abuelo no habla mucho Pero el zagal es demente hábil Y muy agágico Y justo me he contado Y estoy acercando Un caballero montado en un burro El abuelo que era el chico Enfermado y cada día pasaba peor El chaval Me había preocupado por él Y con rumores de que algunos De los vecinos del pueblo Me habían enloquecido Mientras me iba el anciano Para ver todo un lado Me dijo que cualquier cosa que pase Ya sabes que hacer Solo puedo asentir Fue una noche terrible Todos permanecidos atónitos A lo de la cabaña Mientras que al río Hacía un estorrecimiento El chaval nos miró Sin decir palabra Incluso al amanecer Seguía sin mover un musco El día siguiente ya no estaba Ah, otra vez El chico este Fue tenido con su abuelo La familia Navarro ¿Qué es la cámara? Es un tesoro 10.000 Bueno O sea, la cámara es el tesoro Tendrá que ver con Salazar A lo mejor la cambia el nombre Existe el pueblo Homen 2 Todos victorian Cuando llegaron el barco Mientras secreto Cruzar las aguas del lago Este magnífico aceite No se hará capturar peces Con más facilidad de nunca La fuerza fue construida Hace solo un año Pero ha encajado bien en el pueblo Nuestras hoces y cuchillos Están más afiados que nunca Los dos peces Que obtuvimos el trato Se lo comen Se lo comen casi todos Están creciendo sanos La piscifactoria del pantano También está pensada adecuadamente Durante el día Enseño lengua y matemáticas A los niños Para la tarde Conociono cada familia Para hablar de sus problemas Y que lo tiran un rato Siempre bajo el techo El hogar que construimos Desde que abrí el pueblo exterior Más prospera la gente es feliz Incluso se han comenzado a sonreír Un extraño grupo de monjes Con túnicas negras Bajaron al pueblo Desde el castillo Alzaron una siniestra bandera Una insignia en forma de araña Estampada en ella Tras pedicazo del perdón Y la salvación Se inyectaron con algo Según ellos Es toda locura ¿Puedo hacernos de ello? Hostia, si os dejasteis Le trató de un padre Cuidado de la aldea por mí Si no soy de esas Siempre a darme sus fotografías Este es Salazar O sea, bueno No, Salazar no Méndez Se llama Méndez ¿Verdad? Vitórez Méndez Bueno, así se llamaba En el En el juego original Salazar es el El de la mansión Este es Vitórez Vitórez O Vitórez O Vitórez Méndez Que es el alcalde Vale, ¿dónde está el puto perro este? Que va a ser un bicharro Que flipas, ¿verdad? Ocho espinelas Ocho espinelas Es Que me va a tragar entero ¿Hay que salir por el otro lado? Hola ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Va a dar la vuelta? ¿Puede? Tengo miedo Ah, me ha hecho la chuleada O sea que se ha pirado por aquí Por donde había venido En dirección al pueblo Me va a hacer la chuleada aquí Mejor primero El primer tiro con esto Y luego cambiar ya la granada ¿Dónde está el puto perro? Ya no lo marca ahí, ¿ves? ¡Ah! Perfecto Se ha ido a la plaza El mejor sitio para... ¿Eh? Muy bien Aplausos 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 Joder, es que ya está ahí ya el Hijo de las mil putas Ah Vale Joder No No, no, no No Vale Oh tia Joder 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 Ya, por supuesto Uuuu Desde donde me vas a hacer empezar Hostia puto perro tío Desde aquí Lo había hecho súper bien Para matar a todos estos Es que no creas que tengo mucho De nada Que no creas que tengo mucho Necesito que no me vea ella Oh, es que va a venir el perro Que ha venido ya el perro No tengo granadas Tengo que ponerme el 3 Cargarlo Joder 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 Puto perro, tío No queda otra Joder Joder Le di Sigue vivo Madre de Dios Por favor No me lo creo ¿Cómo estamos? A cero de todo La madre que me parió ¿Cómo me han dejado? Sí, sí Era hardcore Hemos vaciado el pueblo Al menos Parece Quiero creer No Siguen quedando Lástima que Literalmente cualquier toque ahora me mate Necesito que abras desde el otro lado Bien Bien hecho Menos mal Menos mal Estoy por volver al buhonero Y comprame un spray La verdad Francamente Francamente Es lo que vamos a hacer Sí, sí Vamos a gastar Vamos a gastar 10.000 pesetas En asegurar nuestra supervivencia Que aquí no hay nadie Por favor Oye, Leon Está jodidillo Me gusta El sistema de Ashley No tiene una barra de vida Que tengas que mejorar al máximo Y toda la mierda Esta Pero si le dan dos veces Se muere Bueno, bien Vale No tienen Los enemigos normales No tienen por qué darle El perro Es que es irracional ¿Tienes algo aquí? No tenías cosas Nos gustan las hierbas Cierto Las que curan Las que matan Mejor ir Para mí El G Podemos Así son 17.500 Y si cambio esta Por esta 15.000 Vale Mejor Pero a lo mejor Me interesa Poner dos rojas O dos azules Literalmente He comprado Mi Supervivencia Antes que lo diga Es un gran trabajo Adólico ¿Verdad? Ja, ja, ja Nuestra artesanía No es para menos Un arma bien ajustada Puede compensar La... Falta de habilidad Amigo Empezamos a tener Una idea general De... Bueno Que no te maten Ya bueno ¿Qué le parece si guardo? A ver Ha ido bien Hemos completado la misión No me he comprado la mira Ni la culata Me pillaría La culata De la TMP De hecho Dámela La mira está bien Pero la culata es Necesaria Me da un mal Si no están al lado En plan Así La tiene puesta ¿No? Sí Vale Si luego me lo ordena Como le da la gana Qué cojones Da igual Se me lo ordena Para hacer una especie Para hacer Para acumular El espacio Pues todo El espacio posible Arriba Que está bien En realidad Voy a hacer diatribas Dale al botón Y ya está Está bastante Perfecto Eh... ¿Por dónde coño se va? Por aquí será Nos han visto Creo yo Joder Y si corremos ¿Qué te parece Ashley? Ya no queda más Se acabó la gente Para siempre Estamos yendo Por donde hay que ir ¿No? No queda más Por aquí No queda más Por ahí 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 Queda un tesoro Ahí encerrado Una cajita Queda un sitio Que hemos abierto Con una llave Que no sé si No sé si por aquí Iremos Empiezo a pensar Que no Hay un sagrar Que lo puedo abrir Necesito una mira Una mira Una mira de mejor Precisión Ahora mismo Me han visto ¿Verdad? Sí No queda más Ah ¡Ah! ¡Cole de ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Mis balas! ¡Joder! Tiene vida aleatoria, ¿eh? Van cambiando cada vez Como en el... Como en el... Esto es un puto toro ¿Tiene un martillo? ¡Hostia! Que me la daba con queso, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! Madre mía, me da tiempo a todo Me voy a quedar sin balas Otra pipa No había nada más, ¿no? Vamos a especiar un poco Es que me da miedo que haya gente, pero Puede haber balas y cosas Y si ahora viene la parte del asalto Me van a dar por todos lados Quiero decir, no tengo munición Voy prácticamente racaneando ¿Os acordáis cuando dije Voy bien de munición, no pasa nada? Lo dije, ¿eh? Ha instalado aquí el perro este Hostia, lo mismo No tengo peticiones pendientes Debería dejarlo aquí, yo ya o no, ahora hay pico Voy a seguir Pero es que se va a venir ahora la La historia esta, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Sobre lo que antes Sí, sobre eso Eh, veo que has encontrado a tu señorita La señorita se llama Ashley ¿Y tú eres? Me llamo Luis Encantado Bien, ya tenemos nombres Y ahora, ¿quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas, pero me tengo que ver Escóndete ya En tal caso Uy, se viene Tablas de madera Ya bueno ¿Has calentado? Estira bien Sí Y si te callas podremos enter Anímate Va que Hostia Aguante poco Nada pasa nada Hablaremos a la siguiente ¡Hala! Un saludo Hasta la próxima Lo vas a dejar aquí Literalmente Porque me quedo Porque me tengo que ir ¡Hala! Otro día sigo ¡Adiós! ¡Adiós!